Hola, yo soy Charly y bienvenidos a La Previa, el programa de redes sociales donde estaremos analizando los juegos de la jornada número 18 del torneo Clausura 2022. Antes de comenzar con la información, te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal, vaya si lo hagas. También puedes comentar, darle me gusta y compartir este video. Ahora sí comenzamos. Y para la jornada 18 del Clausura, dos juegos se estarán llevando a cabo el próximo sábado 16 de abril y los cuatro restantes el domingo 17. Y el juego 1 de esta jornada se estará llevando a cabo en el Calero Suárez el sábado a las 7 de la noche, donde Metapan estará jugando ante el Jokoro. Metapan que viene de ganar 3 goles por 1 de visita ante Águila y Jokoro que viene de empatar a un gol jugando de local ante el Atlético Marte. Y de las últimas 5 ocasiones que estos equipos han jugado entre ellos mismos, han empatado en 2 ocasiones y en 3 Jokoro se llevó la victoria. Teniendo este dato en mente, mi pronóstico para este partido es victoria de Metapan 2 goles a 1. Y el juego 2 se estará llevando a cabo el sábado a las 7 pm en el Gregorio Martínez, donde Chalatenango estará jugando ante Águila. Chalatenango que viene de ganar 1 gol por 0 jugando de visita ante el 11 Deportivo y por el otro lado Águila viene de perder 3 goles por 1 jugando de local ante el Metapan. Y de las últimas 5 ocasiones que estos equipos han jugado entre ellos mismos, han empatado en 2 ocasiones. En 2 ocasiones Águila se llevó la victoria y en 1 se la llevó Chalatenango. Teniendo este dato en mente, mi pronóstico para este partido es victoria de Chalatenango 2 goles a 1. Y ya para el domingo se estará llevando a cabo el juego 3 a las 3 pm en el Sergio Torres Rivera, donde Firpo estará jugando ante el 11 Deportivo. Firpo que en la jornada anterior viene de ganar 2 goles por 1 jugando de visita ante el Platense. Y por el otro lado, 11 Deportivo viene de caer por la mínima jugando de local ante el Chalatenango. De las últimas 5 ocasiones que estos equipos se han visto las caras, han empatado en 2 ocasiones. En 2 ocasiones el 11 Deportivo se llevó la victoria y en 1 se la llevó Firpo. Teniendo en mente este dato, mi pronóstico para este partido es victoria de Firpo 1 gol por 0. Y a la misma hora, 3 pm en el Cucatlan se estará llevando a cabo el juego 4, donde Atlético Marte estará jugando ante Club Deportivo FAS. En la jornada anterior, Marte viene de empatar de visita a un gol ante el Jocoro. Y por el otro lado, Club Deportivo FAS viene de empatar a un gol jugando de local ante el Municipal Imeño. De las últimas 5 ocasiones que estos equipos han jugado entre ellos mismos, han empatado en 2 ocasiones y en 3 ocasiones Club Deportivo FAS se llevó la victoria. Teniendo en mente este dato, mi pronóstico para este partido es empate a un gol. Y a la misma hora, 3 pm en Santa Rosa de Lima se estará llevando a cabo el juego 5, donde el Municipal Imeño estará jugando ante el Santa Tecla. Imeño que en la jornada anterior viene de empatar a un gol de visita ante FAS. Y por el otro lado, Santa Tecla viene de empatar a 2 goles jugando de visita ante Alianza. De las últimas 5 ocasiones que estos equipos se han visto las caras, han empatado en 4 ocasiones y en 1 ocasión se llevó la victoria del Imeño. Teniendo en mente este dato, mi pronóstico para este partido es victoria del Santa Tecla 2 goles a 1. Y a las 3.15 pm en el Antonio Toledo Valle se estará llevando a cabo el último juego de esta jornada, donde Platense estará jugando ante Alianza. En la jornada anterior, Platense viene de caer 2 goles por 1 jugando de local ante Firpo. Y por el otro lado, Alianza viene de empatar a 2 goles jugando de local ante el Santa Tecla. Y de las últimas 4 ocasiones que estos equipos se han enfrentado entre ellos mismos, han empatado en 1 ocasión y en 3 Alianza se llevó la victoria. Teniendo en mente este dato, mi pronóstico para este partido es victoria de Alianza 2 goles a 1. Y antes del inicio de la jornada número 18 del clausura, así se encuentra la tabla general de posiciones. En el primer lugar Águila con 33, en el segundo lugar Chalatenango con 33, en el tercero Alianza con 30, en el cuarto Platense con 26, en el quinto Metapan con 24, en el sexto FAS con 23, en el séptimo Jocoro con 21, en el octavo Once Deportivo con 19, en el noveno Marte con 17, en el décimo Firpo con 15, en el onceavo Limeño con 15 y de último lugar Santa Tecla con 14 puntos. Y de esta manera se encuentra la tabla acumulada, prestandole atención a los últimos 4 lugares, en el noveno lugar Marte con 42, en el décimo lugar Metapan con 40, en el onceavo lugar Santa Tecla con 38 y de último lugar Municipal Limeño con 29 puntos. Y de esta manera se encuentra la tabla de goleadores, en el primer lugar Kevin Santamaría con 7, en el segundo lugar Vladimir Díaz con 6 y de tercer lugar Andrés Quejala con 6 goles. Y ahora sí ya conocimos cómo llegan los equipos para enfrentar los juegos de la jornada número 18 de clausura 2022 y un poco de la historia de los enfrentamientos entre ellos mismos. Si te gustó el video, de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal, ya que este fin de semana estaremos reaccionando en vivo a los juegos de clausura. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos faltan los goles.